Mi trabajo consiste en este negocio que tengo de granizado y el negocio de los helados que hago también en casa. Un granizado es un producto así a base de hielo, a base de jarabes que si uno mismo se lo hace, se elabora a uno mismo el producto y también se le pone la leche condensada. Bueno, este trabajo no tengo mucho tiempo, tengo más o menos unos tres años de que tengo este trabajo aquí. Y en los productos que vendía anteriormente, helados, ese sí tengo ya un poco de tiempo porque prácticamente yo trabajaba inclusive entregando en el Colegio de Ciudad de Girón y entrego todavía helados productos ahí. Bueno, sí, sí me ha dado beneficios y por eso es que sigo yo de largo porque es un trabajo honrado, un trabajo donde se llega a ganar amistades, a conocer el ambiente de las personas, la educación de las personas y mi educación también. Me ha dado beneficios para que agradeciendo a Dios primeramente, me ha dado bendiciones mi Dios y he logrado hacer cualquier cosa con este trabajo. He sacado a mis hijos adelante, por ejemplo mis hijos se han graduado y sigo todavía teniendo hijos en los colegios, en escuelas. Y para que Dios bendito me bendice con este negocio. Este es un trabajo pequeño pero remunerable, sí deja. Yo prácticamente soy de allá de la provincia del Guaya, soy de allá de Milagro, del cantón, o sea de la parroquia San Carlos. ¿Qué le hizo quedarse aquí en Girón? El ambiente es muy bueno, las personas, la educación de las personas, la disciplina de ellos, la cordialidad de ellos, muy amable la gente. Yo tengo un gran agradecimiento a ellos y me gustó la tranquilidad, la paz que existe en este lugar. Bueno, este triciclo yo lo conseguí en Santa Isabel, me vendió un señor. La maquinita me vendió un señor que aquí trabaja, que se llama Daniel Querido, él me vendió eso. Personas de toda edad consumen esto, esto no es un producto digamos que es placentero, por ejemplo les place tanto a los niños como también les place a la gente adulta. ¿Por qué es un producto sano? Porque esto es elaborado a base de canela, azúcar, tiene vitamina C porque se le pone el limón, el limón y se le hace hervir. Se le pone anís estrellado, clavo de olor, pimienta de olor, todo eso se le pone. Entonces se le hace hervir bien y entonces no produce ninguna clase de enfermedades tal vez decir bueno. Y de ahí se le pone los saborizantes, eso sí, saborizantes como cualquier otro producto que elaboran en las fábricas. ¿El hielo cómo lo consiguen? Bueno, el hielo yo como tengo congeladores yo mismo lo hago. Yo compro el agua, a veces cuando hay agua compro las pipas de agua y los pongo a llenar en fundas. Y cuando no, cojo el agua, lo hago a hervir. Sí, para qué le voy a decir verano es bueno, bueno es bien remunerable. Entonces tengo que aprovechar estas oportunidades para yo poder hacer algo. Y ahí en el invierno ya se trabaja solamente para, como que decimos nosotros, solo para el pollo, nada más. Es un producto sano que hasta ahorita no he tenido quejas de nadie y les invito que consuman el producto mío. La cosa es trabajar, oiga, y sí me da pena a veces de que hay gente, mucha gente que no tienen trabajo porque sufren de complejo, se avergüenzan. De aquí en nuestro Ecuador hay trabajo, pero buscando la manera, hay trabajo. Hay mucha gente que ya le digo a veces inmigran porque dicen que aquí no hay. No, aquí sí hay. Yo les cuento que en esto yo he adquirido bastantes beneficios. Por ejemplo, yo tengo en el valle, compré un terreno, tengo una pequeña casita. En los productos de mi consumo de helados, yo tengo en Machala una casa también que a base de puro negocio de helados. Tengo una casita de dos plantas en Machala. Ahí viven mis hijos, yo les dejé yo para mis hijos y ahí viven ellos. Ahí no tienen por qué estar sufriendo pagando arriendo, nada. Ahí no tienen por qué estar sufriendo pagando arriendo, nada.